Aquí estoy yo, esperando el fin de año, el 2023, el 2023 llega ya, todo de blanco, como las gallotas que van volando así yo. Ay, voy volando, 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 voy volando para arriba, para lo alto, quiero volar, 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 y bravo, bravo, y abracito, oh, 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 los cuetes, los cuetes, los cuetes, los cuetes, aquí están los cuetes, los cuetes se están reventando, cuetes, 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 oh, si hay cuetes, cuetes, cuetes. ¿What? What?